Muy preocupados están los productores de miel. ¿Será que vamos a perder este producto? Que además de que nos dio un sitio de privilegio en todo el mundo. Es muy benéfico y es utilizado para una infinidad de cosas. No solo para endulzar un vasito de leche o para hacer un pan. No, también para la belleza como medicamento. Es utilizado para muchas cosas. Y es que en los estados del norte han perdido hasta 60% de sus colmenas. Debido al uso de plaguicidas, entre otros factores. Pues sí, sí, porque se envenenan las alejas y están en peligro de extinción. Hay lugares donde, en el sur de Estados Unidos, donde prácticamente ha dejado de producirse la miel. Sí, la información señala que desde hace varios años se ha señalado que en varios lugares del mundo disminuían de manera notable y en algunos lugares, como tú señalas, desaparecieron las colmenas. La miel y las abejas y las ranas están desapareciendo de una manera acelerada en todo el sur de Estados Unidos. ¿Las ranas porque comen insectos contaminados? También probablemente les llega agua con algún tipo de contaminación o alguna sustancia que no tolera, piel. Oye, pero si eso está sucediendo, poco a poco nos va a llegar a los seres humanos. Pues sí, yo creo que nos está llegando, tenemos más resistencia, pero sí que sí que nos está llegando, cómo no. Es que la disminución es notable porque en Chihuahua eran 45 mil colmenas y ahora solo hay 20 mil. Y en Coahuila y Durango tenían 6 mil y ahora solo son 3 mil. Cada colmena tiene entre 40 mil y 60 mil insectos, cuyo periodo de vida máximo es de dos meses. Si se pierde el 50% de las abejas a nivel nacional a causa de los pesticidas, pues en poco tiempo ya tampoco va a haber cera y miel al alcance de todo. Se va a convertir en un producto de lujo. Y es que fíjate que aparte del papel que tienen como productoras de miel, lo que tienen es un papel importantísimo en la polinización, porque son parte de los animalitos que llevan todas esas esporas, todas esas partes para que se sigan reproduciendo otras plantas. Entonces no solamente es que nos quedemos sin miel, sino que realmente tal vez hasta lo de menos sería que nos quedáramos sin miel. Sino la otra función que tienen como transportadoras del polen sería mucho más preocupante para los seres humanos. Pues consumamos miel de maple. No tenemos maples en México. Vamos a ir a Canadá. ¿Arce sí hay en México? Pues ha de haber, ¿no? Pero no suficientes para producir miel. No, no, aquí no hay la costumbre. No importa. Export, importa. Lo que tenemos aquí es jarabe tipo maple. La miel de maple, un frasquito, ¿qué te diré?, de 200 mililitros cuesta 300 pesos. La miel, miel de maple. No, es carísimo. No, pero además el sabor es... Diferente. Inmejorable. Inmejorable. No se parece en nada a lo que tú señores. En los aeropuertos de Canadá te venden las casitas muy baratas que tienen miel de maple. Sí, eso es otra característica. Tienen bases muy bonitos. O de hojita de maple. Sí, 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 o con la forma del arbolito y la tapa es una hojita. Y sí, debe ser muy barata porque es lo que traen de recuerdo los que se van a cargar. Y son los regalos de último minuto del aeropuerto. Sí, en el aeropuerto. Es la diferencia del día a la noche, el hot cake con miel de maple. Sí. Sí, pero sí, yo creo que el que desapareciera la miel no es una cosa menor, porque además el desaparecer la miel es una consecuencia directa de la polinización. Entonces van unidas las dos cosas. O sea, como si son elementales, ¿no? Las dos cosas son elementales. Y es una tragedia porque mucho se ha pedido que la función de los pesticidas sea más natural, que no acudan a tantos químicos, que eso es lo que daña, ¿no? Tiene 54 años, Vicente Tenorio Navarro, de New Jersey. No, pero pasamos un mensaje. ¿Cómo podría verlos en vivo? Los escucho todos los días, pero no puedo verlos. MartínezSerrano.com. MartínezSerrano.com. No ve a otras páginas porque luego le abre en vivo y Héctor Martínez. No, no, no. Tiene que ser MartínezSerrano.com. De ahí va a desplegar la foto del equipo y arribita dice en vivo. Y ahí le da clic. Jorge Morán Bernal, de 62 años, en Gustavo Amadero. La miel maple es muy cara. Un frasco de 200 mililitros importado de Canadá me costó 280 pesos, y eso que estaba de oferta, en la Feria de las Naciones Amigas. El precio normal dicen que es mucho más caro. El abuso de pesticidas e insecticidas está afectando toda la flora y fauna del mundo. Urge utilizar plantas que disminuyan estas plagas. Sí, los pesticidas han hecho, ¿recuerdan cuando todavía en las casas se usaba el flit? Sí. Pero ve, por ejemplo, ¿cuántas veces esta semana has probado miel? Bueno, la semana que terminó. ¿Una? ¿O ninguna? No, dos veces. O sea, ¿te puedes comprar tu frasquito de miel de maple? Como ya se van a morir las abejas, vayamos pensando. Tu miel de maple, pues no todos los días consumes miel de maple. O sea, te puede durar un mes, porque ¿cuántas veces haces hot cakes al mes? ¿Dos? Sí, cuando mucho. Pero la miel de maple se saca del árbol, del arce, y se saca como si fuera caucho. O sea, se hace una rajada y se ponen unos frasquitos que reciben la savia. La savia es la miel del arce. ¿Es la savia del árbol? Sí, no hay abejas de miel de maple. Es el árbol. Sí. Entonces, si ahí le inviertes, compras cada dos, tres meses. No estás todo el día ahí. O sea, porque parece que como si todos estuviéramos con su frasco de miel de abeja todos los días, cargándolos para todos lados, y en vez de tomar agua, tomas un trago de miel. No, fíjate que hay la diferencia con la miel de abeja, es que la miel de abeja tiene muchos usos hasta en la fabricación de algunos alimentos para la garganta, de algunos alimentos, de algunos medicamentos para la garganta, y no digas en el aspecto cosmético. En el aspecto cosmético se utiliza mucho la miel, la jalea real, todo eso que es extraído de las colmenas. Es el 45% que queda, es para eso. Pero hay otras mieles, por ejemplo, el propio agave. Las miles del triunfo, Mario. Las miles del triunfo son las que nunca alcanzamos, pero el agave tiene una miel, y se vende también, y se supone que tiene facultades maravillosas, y muchas plantas dan miel. En su savia, en vez de amarga, es dulce. Y hasta se pegan las moscas. El maíz, del maíz también se saca una miel. ¿Cómo no? Esa también es muy sabrosa. Antes se utilizaba para los bebés, ahora ya no, ahora tienen prohibido darles azúcares a los bebés, y no es en la leche materna, y ya otro tipo de azúcares no deben consumir. La miel caro. Pero la miel caro, ¿te acuerdas que hasta venían chupones rellenos de miel caro? Sí, miel caro. Pero hay miel caro que no es original de abeja, y miel caro que es de maple, ¿no? O de... No, el miel caro siempre es de maíz, y lo obtienen del núcleo del... O sea, del... ¿cómo se llama? Este... El pequeño núcleo donde está la semilla, de ahí lo obtienen. O sea, sí tenemos alternativas frente a la escasez de abejas. No nos preocupemos. Sí, pero es más azúcar que otra cosa. Sí, sí, ese es... Yo creo que por eso la prohibieron. Después de por lo menos 50 generaciones comiendo miel caro, la prohíben porque... Era miel caro, solo para bebé. Era en la noche. Sí, tenía la carita de un bebé. Sí.